¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, sí, claro, pero él buscó una acrobacia, una acrobacia que en ese momento, bueno, ahora es muy fácil decirlo, ¿no? Pero claro, hubiera sido un golazo, se la engancha bien. Suso, talentoso pero intermitente, balón colgado, Oliver Torres intentaba acceder a ese balón a la media vuelta, ¡es bueno, es bueno, es bueno! ¡Oh! ¡Entrado o no entró! ¡Madre mía, qué parado! ¡Le ha salvado la línea Aitor con ese remate, Kari ha acontecido, hiplático, se ha quedado en The City! Vamos a ver en la repe si ha acabado de entrar o no ha acabado de entrar ese balón, David. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No ha entrado, no ha entrado. Fíjate que es la típica acción que dices, qué paradón de Aitor, pero yo también creo que es bastante error o fallo del delantero, porque el de City tiene toda la portería. Sí, sí, sí. ¡Puede ser la última! ¡Buen balón de Arnau dentro del área para Zigankov! ¡Oh! ¡Madre mía, la última la tuvo Girona y qué parada ahora! Bueno, pues ahí está de nuevo la acción para el Girona y el balón la sacó finalmente Aitor Fernández. Bueno, pues ha podido ser la última de la primera parte. Buen balón de Arnau Martínez y ahí está el remate. ¡Qué mano! ¡Qué mano sacó Esteban! Vamos a ver el golpeo. ¡Dardé! ¡Y eso que Palveo acaba de meter a Aitor después del remate con la cabeza de Cabrera! Yo creo que le va a felicitar incluso. Ahí está. Le felicita porque es un auténtico paradón. Qué centro ha metido Dardé y cómo llega ahí Cabrera que remata de espaldas y cómo salva la acción. Aunque remata, yo creo que no con la cabeza y cómo Aitor lo intuye y acaba salvando el balón. Pues sí, Cabrera y Aitor protagonistas.